Te dan A, que es 1, 0, 0, menos 1. A de A elevado a 2004. Entonces tú te tienes que fijar en si hay, en la repetición al ir multiplicando, hay alguna serie, algo que se repita. Si yo hago A por A, que es A cuadrado, me queda 1, 0, 0, 1. A elevado a 3, me queda A cuadrado por A, que es 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, menos 1. 1, 0, 0, menos 1. Si hago A elevado a 4, que es al cubo por A, fíjate que me vuelve a quedar A, esto es lo mismo que A, por A otra vez, que sería lo mismo que A cuadrado. Así que A a la cuarta, lo voy a hacer, pero no hace falta que lo haga. Es lo mismo que A cuadrado. 1, 0, 0, 1. Entonces tú puedes seguir la serie, vamos a ver. Si es impar, si A elevado a un número impar, me va a dar lo mismo que A. 1, 0, 0, menos 1. Y si A es par, me va a dar 1, 0, 0, 1. Entonces como 2004 es par, A elevado a 2004 va a ser 1, 0, 0, 1. Bueno, yo creo que te tienes que centrar en los sistemitas de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? Bueno, yo creo que te tienes que centrar en los sistemitas de dos ecuaciones con dos ecuaciones con dos ecuaciones con dos ecuaciones.